Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor. Hielo, cielo y tierra, de su gloria están, oh, sana en el cielo, oh, sana Señor. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor. Bendito el que viene, en nombre de Dios, oh, sana en el cielo, oh, sana Señor. Gracias.